ahora te voy a mostrar cinco pinturas y bueno la idea es que nos digas a qué artistas pertenecen hola a todos, bienvenidos de nuevo a Sensacional España, yo soy Valeria y hoy estamos justo cerca de Velázquez, un pintor muy importante español por cierto porque vamos a descubrir cuánto las personas españolas y turistas saben sobre arte y pintores en España así que vamos a descubrir ¿Cuáles crees que son los tres mejores pintores que ha tenido España de cualquier época? Creo que Picasso, el número uno, porque es muy famoso y sus pintores están en todo el mundo Velázquez, Antonio López actualmente, Sorolla Goya, Goya, I really enjoyed Goya here in the Museum Prado Yo creo que también Murillo, Murillo que también es aquí, es muy conocido también por la representación barroca de aquí de España y Picasso, a Velázquez, Matisse, no Matisse, Miró, Goya, and I think Velázquez Sobre todo por el barroco, por las meninas que se visitan bastante aquí porque es muy característico Goya Goya, aunque sea un pintor típico, es un pintor de referencia aquí en España, sobre todo porque marca mucho lo que es la sociedad española a partir del siglo XVII, siglo XVIII, sobre todo el XVIII ¿Cuáles son los tres museos que ustedes más recomiendan para visitar en Madrid? El Prado, obviamente, el Thyssen y también me gusta mucho el Museo Sorolla El Museo del Prado, el del Thyssen que está enfrente y el Reina Sofía El Prado, por supuesto El de Sofía Diría que el Thyssen también porque son los temas más grandes, importantes y con temas variedad de artistas y épocas Ahora te voy a hacer una pequeña trivia, te voy a decir tres museos y bueno, la idea es que adivines cuál es el más visitado que tiene España El primero es el del Museo del Prado, el Reina Sofía o el Museo del Camp Nou en Barcelona Pues me dejas un poco... Este es del Prado del Camp Nou O el de Barcelona, el del Camp Nou Es que es difícil, entre el Prado y el otro O el del Prado del Camp Nou Bueno, es el Prado, supongo Yo creo que el Prado Igual el Camp Nou ahí está por el tema fútbol, puede ser Yo más riesgo para el Camp Nou Vale, Camp Nou, venga Espero que sea Prado o Reina Sofía Reina Sofía Ah, no es... trampa Sí, una trampilla por ahí, pero el Reina Sofía El Reina Sofía ¿En serio? Sí, es el Reina Sofía también Sí, exacto, exacto Ahora te voy a mostrar cinco pinturas Y bueno, la idea es que nos digas a qué artistas pertenece ¡Mucho miedo! ¿Estas? ¡Ay, me encanta esa! A ver, ¿esta? Eh, Saturno devorando a su hijo De Goya We just saw it, it's Goya Yes Goya Esa es Goya, por supuesto Sí Eh, pues de Goya Sí Las pinturas negras Eh... Ah... Ah... No, I don't know Eh... 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 Sorolla, pero no me sé el nombre Eh, Sorolla Sorolla, por supuesto Sorolla ¿Cuál? Esa es mi idea Esa es mi idea, Sofía Pero no sé quién es Es mi idea Buah, diría que es Dalí ¿Sí? ¿Es Dalí? Sí, sí I think this one could be Picasso Or, uh... It's not Dalí 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 Uh-huh Eh... Dalí Sí Ah, this one is Velázquez Velázquez, sí Velázquez 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 Eh... Miró Sí Sí, 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 sí Todas Acertó todas ¿Qué tiene de especial o diferente el arte español del arte en alguna otra parte del mundo, en algún otro país? La forma de vida aquí, ¿no? La cultura y eso se ve reflejada en los cuadros Pues, muchos pintores enseñaban como las tradiciones españolas, el costumbrismo La cultura española, el flamenco, cómo eran los pobres, cómo se llevaba la vida cotidiana de España Entonces yo creo que un poco es bastante peculiar por eso, porque transmite mucho lo que era la sociedad española de la época ¿Les gustaría dar algún ejemplo de eso, de la historia o de la cultura, la historia que tienen detrás, alguna pintura que les recuerde eso? El de 2 de mayo El de Goya Sí Ok Que lo pueden ver aquí en el Prado Sí, justo, lo acabamos de ver, es precioso Y... Las Meninas, o sea, Las Meninas hace diferente al arte español de todo ¿Cómo describiríais a alguien lo que estáis viviendo aquí, ahora mismo en el Santiago Bernabéu? All right, so, how can I describe the indescribable? I don't know ¡Ahora sí!